Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al planetario de la ciudad de Buenos Aires, Galileo Galilei. Hoy los invitamos a disfrutar de nuestro cielo virtual, para que luego se animen a descubrir los astros visibles en el cielo real de Buenos Aires durante este mes de junio. Antes de comenzar, vamos a señalar algunos elementos de la sala virtual del planetario que sirven para ubicarse. En primer lugar, nos orientamos con los puntos cardinales. El norte se encuentra hacia el frente, el oeste hacia la izquierda, el este hacia la derecha y el sur girando 180 grados, tanto si usan anteojos de realidad virtual como si mueven el entorno con el mouse o deslizan la pantalla con sus dispositivos móviles sobre el horizonte. Pueden tomarse un minuto para moverse en el entorno y reconocer el espacio. Cuando ubicamos un astro en el cielo, lo señalamos con flechas como las que estamos viendo. Para ubicarlas más rápido y fácil, las flechas salen desde los cuatro puntos cardinales. También es importante tener en cuenta que la luna, los planetas y las constelaciones zodiacales se encuentran sobre una línea imaginaria, la eclíptica. Esta línea representa el camino aparente del sol a lo largo del año. Cada vez que señalemos alguno de estos objetos celestes, conviene mirar hacia allí. Ahora que estamos ubicados, miremos hacia el oeste. El sol se está ocultando. Es el atardecer. Pronto su luz desaparecerá. Y todos podremos disfrutar del cielo estrellado. Pronto su luz desaparecerá. El cielo de invierno visible desde Buenos Aires es muy atractivo. Tiene muchos objetos celestes por descubrir. Apenas anochece, un dúo se impone hacia el este. Es imposible no verlos a simple vista. Son los planetas gigantes. Júpiter y Saturno en la constelación de Sagitario. Saturno con sus increíbles anillos de polvo, gas, hielo y rocas. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar, siempre rayado. El 10 de julio, una luna menguando aparece por el este antes de la medianoche. Parece perseguir a los dos planetas gigantes. Pero en lugar de alcanzarlos, se irá alejando noche tras noche. La luna, con sus cráteres, montañas y mares de polvo, celebra en el mes de julio el Día del Amigo. El día que un humano dejó las primeras huellas en su superficie. Si les gusta trasnochar o madrugar, a las 6 de la mañana, el cielo porteño es un verdadero lujo. Júpiter y Saturno estarán al oeste, culminando el rojizo Marte. Y hacia el este, Venus, el lucero. No se los pierdan, vale la pena a pesar del frío. Los planetas, la luna y el sol se proyectan en algunas de las 13 constelaciones del Zodíaco. Pero estas no son las únicas. El cielo está repleto de dibujos imaginarios. Y hablando de constelaciones hacia el sur, encontramos la Cruz del Sur. La constelación emblema del hemisferio sur. Con las estrellas del cielo es muy simple dibujar cruces, pero para localizar a la verdadera cruz, es necesario reconocer a sus punteros. Alfa y Beta Centauri. Alfa Centauri es la estrella más cercana a la Tierra después del Sol. Es un sistema triple de estrellas. De las tres, la más cercana a nosotros es Próxima Centauri. Está a algo más de cuatro años luz. Es decir, que la luz que parte de esa estrella tarda más de cuatro años en llegar a la Tierra. En 2012, astrónomos descubrieron un exoplaneta del tipo Tierra que orbita a Alfa Centauri b y lo llamaron Alfa BB. Las estrellas más importantes de la Cruz del Sur son muy variadas. Acrus, o Alfa Crucis, es la más brillante de la constelación. Es un sistema doble de estrellas azules a 321 años luz de la Tierra. Mimosa, o Becrux, o Beta Crucis, es una estrella gigante azul, dos mil veces más luminosa que el Sol. Gacrux, o Gamma Crucis, una gigante roja, mil quinientas veces más luminosa que el Sol. El cielo del Sur, próximo a la región de la Cruz, es rico en objetos celestes. La gran nebulosa de la Quilla, o de Carina, tiene en su interior varias estrellas supermasivas. Y una de ellas es Eta Carina. Por su evolución, se espera que explote, como una supernova. Tal vez ya lo hizo, pero aún no nos enteramos, ya que se encuentra a 7.500 años luz de la Tierra. Una mancha oscura es visible a simple vista en la Cruz del Sur. Es la nebulosa Saco de Carbón, una nube de gas frío y polvo interestelar de forma irregular a 550 años luz de distancia. Un cúmulo abierto de estrellas jóvenes, brillantes y de variados colores forma el conocido cofre de joyas, también llamado joyero o capa crucis. Estos son algunos de los astros que podemos ver en el cielo de Buenos Aires en el mes de julio. Ahora, con toda esta información, cuando observen el cielo real, podrán ver todo lo que se esconde detrás de esos puntitos brillantes nocturnos. Hasta pronto, nos encontramos en las próximas noches. Gracias. 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 Gracias.